¡Ey! Hola, 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 muy buenas a todos chicos, aquí está Kitsakun, un nuevo video para el canal de esta ocasión, nos encontramos con la videoreacción del capítulo número 16, de nada más, de Yuyutsu Kaisen, no sé qué más iba a decir, pero bueno, vamos allá gente, pausa, continuo, que tengo ganas de ver este capítulito, a ver qué tal está. No sé qué pasó con los B2, los se perdieron, eh. Ah, mira, mira, mira. Eso lo vamos a adelantar. Ah, es verdad, que estaba todavía Megumi contra Toji, loco, no más se me olvidaba. La versión perfecta de Maki, eh, ojo. O sea, Maki todavía puede aspirar a eso. Bueno, a no ser que haya quedado achicharrada y ahí completamente tiesa con el fuego que le tiró el del Yogo, tú. Ay, mira, todos los conejos, eh. ¿Estás grabando? Sí, nada más. Ah, se me acabó el café. Ojo, eh, facilito, con una sola mano y se no ocupo más. Nada, Megumi no tiene chance, eh. No hay forma de que Megumi esto pueda ganar. ¡Ojito, eh! ¡Con puros trocitos con el dedo! Chibuji String. Once, una. Ni me acordaba del panda tuyo. ¿No hay forma de que siga por ahí? ¿No hay forma de que no haga un interior? ¿Puji por aquí de atrás? ¿Cómo se hace un interior 5? ¿No hay un interior 5? ¿No hay personas que solo 5? ¿No hay un interior 5? ¿No hay un interior 5? ¿No hay un interior más que no hay un interior 5? No, 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 no. Claro, es lo que iba a decir, no quiere palmarla Mira el panda, ¿eh? Ojo, ¿no? Madre mía Lo traen como saco loco de boxeo Lo traen como saquito de arena Parece Parece costal de papas Madre mía, hasta un camión le tiró 22-51, esto es antes La dudo mucho Mi pregunta es ¿hacia dónde se fue Shoso? No recuerdo, no recuerdo si dijeron hacia dónde se fue No recuerdo Sí, le dio Es demasiado rápido Lo traen como saco loco Hereditario te daré 10 Lo traen como saco loco No recuerdo Lo traen como saco loco Lo traen como saco loco No recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo sino que era muy seguro sabes y eso es como decir ah está bien no está en manos de aquellos vatos sino que está por ti solo sabes por así lo entendí yo ya está pero está bien madre mía ahora quién fue la rata por detrás este puto hippie de mierda no lo había quebrado nada a mí creo que no creo que solamente lo dejó no guiado o no es que también nada a mí vaya macaco del monte tú ahora tiene la culpa las cosas como son y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es verdad! Miguel era el otro vato que tenía como una boina o algo así creo que era Y que... un vato moreno Y que se fue como a la India o no sé Salió una película creo Salió una película así no salió una película ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, ese LOS está muy bueno, está buenísimo, loco. Se está yendo toda la caca, loco. Se está destruyendo todo. Y ya lo ve. No, está rotísimo, loco. Vaya explosión, ¿eh? No, está rotísimo, loco. 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 Mira todo el desmadre que hizo, loco, el otro. Muy buena técnica, por cierto, ¿eh? Yo creo que sí. Eso, eso, yo también quiero que me dicen, los pelos de los huevos, hombre, a mí los del culo, digo, ¿qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ojo, también puedo usar llamas. Ojo, también puedo usar llamas. ¿Qué, cómo, 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 cómo. No me seas cabrón y me lo termines aquí Ah, no, 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 vale Lo más poderoso No, 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 no Para alcanzar tus ideales Madre mía, ya lo calcino tú De una flecha de esas, eh Mi señor Sokudo Uraume Y ahora tienes este ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Terreno Pues bueno, se acabó Apareció ahora un bicho blanco Que parece ser que le va a partir en su madre a ese No sabemos por qué Pero bueno Muy buen capítulo este, eh Este capítulo me encantó, la verdad Muy bueno Gente, espero les haya gustado muchísimo Así o sí, recuerden dejar su me gusta En su comentario de suscripción Recuerden seguirme en el canal Twitch En cuál te saca abajo en la descripción Y en el primer comentario fijado También les recuerdo que Puedes dejar tu comentario Para que YouTube obviamente me recomienda más gente Y si nada más que se le manda un puto abrazo Un besito Y nos vemos en el próximo video Chau chau gente